Hola, bienvenidos nuevamente aquí al taller de Muelles Toño Hoy vamos a hacer un video que nos han estado preguntando acerca de temas relacionados con las muelles Cómo se miden, cuántas diferentes muelles hay, seguimos con el tema del brío, qué bujes lleva, cómo se miden los bujes Un montón de cosas que nos han estado preguntando, entonces vamos a tratar de resolverlo Aquí tenemos varias muelles y vamos a irlas presentando uno a una, cómo hacerle para medirlas para que tengan la información Bien, vamos a empezar como ejemplo esta muelle, que es una muelle de la Nissan MP300, modelo nuevo de la 2015 hacia la 2022, 2023 Lo primero que podemos ver es el tipo de roleo, si fijan trae un roleo con joroba, a diferencia de la Nissan de la 2015 para atrás Que es un roleo recto, no trae esta joroba, ¿sale? Entonces, para aprender a medirla, para saber medirla correctamente, aquí al centro trae un barreno Que es donde va el tornillo de centro que va a agarrar a todas las demás muelles, dependiendo las que traigan, ¿no? Entonces, para medirla, no siempre este barreno viene al centro de la muelle Por eso se tienen que dar dos medidas cuando hablamos de lo largo Entonces, aquí tenemos un metro o un flexómetro Entonces, vamos a medirla del puro centro de la muelle No a la orilla de la muelle, ni a donde empieza el roleo, sino al centro del roleo Que en este caso es 26, un cuarto Esto se mide en pulgadas, ¿sale? No en centímetros, en pulgadas Entonces, 26, un cuarto hacia un lado Y hacia el otro lado tenemos 23, tres cuartos Entonces, en lo largo, esta muelle Sería 23, tres cuartos, que es el lado más corto Por 26, un cuarto, que es el lado más largo Esto es en lo largo de la muelle También hay que considerar lo ancho de la muelle Que en este caso es 2 y un cuarto En pulgadas también Casi todas las camionetas ligeras, como es Toyota, Nissan, Datsun Traen muelle angosta Y en lo grueso, también es importante saberlo Porque también hay diferentes medidas Esta en este caso, es una 516 Que es de las más delgadas, de las muelles más delgadas También hay algunas milimétricas Que son todavía más delgadas, ¿no? Entonces, en este caso, para saber exactamente qué muelle es En primera, pues, sería por el modelo, ¿no? Para un Nissan NP300, de la 2015 en adelante Medidas, primero empezamos por lo ancho Que es 2 y un cuarto, en lo ancho Por lo grueso, que es 516 Por lo largo que habíamos sacado Que es 23, tres cuartos Por 26, un cuarto Entonces, esta que estamos tomando de ejemplo Es la muelle maestra Muelle primera, muelle maestra, muelle principal Depende del lugar donde estemos Pues es como le llamamos, ¿no? Entonces, la siguiente que seguiría Sería la muelle segunda Esta otra muelle es la muelle segunda O segunda de refuerzo Normalmente de agencia no la traen Estas se utilizan ya después para reforzarla más La ventaja que tienen estas Es que traen una media curva a las orillas Entonces, esto hace Que empalmen la maestra Y nos va a tener mejor soporte Mejor agarre Entonces, esta sería la segunda de refuerzo Algo bien importante Que aquí estamos viendo Pudieran, muchos clientes me han dicho Oye, ¿sabes qué? La muelle que me mandaste no es Porque ni siquiera empalma bien Queda diferente Esto viene siendo el brío O muchas veces desmontan sus muelles Me dicen, oye, ¿sabes qué? Mis muelles ya no sirven Porque ya están muy planas Entonces, no significa que no sirvan O no significa que no sean Para la camioneta Significa que traen el brío diferente Depende la armadora, la fabricadora Va a darle el brío que cree necesario, ¿no? En este caso, ocuparíamos O darle más brío a la segunda Para que empalme con la maestra O quitarle brío a la maestra Para que empalme con la segunda Esta otra muelle se le llama Hoja Hoja muelle tal cual Estas sí se miden Del centro de la muelle A la pura orilla Entonces, en este caso Hacia este lado tenemos 21 pulgadas Y del otro lado Tenemos 24 pulgadas Entonces, en este caso Sería una muelle Dos y cuarto Por cinco dieciséis 21 por 24 Esta sería la muelle Que seguiría, por ejemplo Como tercera O si ya las que siguen Pues ya van siendo Cada vez más cortas Hay que recordar Que todas las muelles Siempre deben de ir escalonadas No debe de ir La que está más abajo Más grande Que la que está arriba Siempre debe ser De grande Hasta la más pequeña Entonces, estas son las Muelle hoja Tal cual Por último Casi siempre No siempre Pero en la mayoría De los peines El peine es cuando ya tenemos Todo el montón de muelles O todo el mazo de muelles Así le conocen algunos Viene esta muelle Que es la muelle de rebote Ya lo habíamos mencionado Que es una muelle Que por lo regular Va plana Casi nunca va pegando Con las demás Es gruesa al centro Más delgada a las orillas Y se le conoce Como muelle de rebote Entonces, esta muelle Es la que va hasta abajo En este caso Aquí ya tenemos Todo el peine O todo el mazo Si fijan Está la maestra Segunda Hoja Y rebote Como les comentaba La de rebote Casi siempre va recta Separada de las demás ¿Para qué? Para que cuando la camioneta Este vacía Prácticamente Estén trabajando Nada más Estas tres muelles Una vez que la camioneta Se carga Y empieza a bajar Las muelles van haciendo Más planas Hasta que topan con esta Prácticamente Podemos decir Que esto es un tope ¿Sale? Entonces por eso Es tan gruesa Para que nos funcione Como tal Viene con sus abrazaderas Para que las muelles No se vayan Hacia los lados Y con su tornillo De centro En este caso Esta muelle Es de la Nissan De la más viejita De la 2015 para atrás Y como les comentaba Aquí en el roleo No trae la joroba Sino que viene recto Otro tipo de muelle Bien común Son por ejemplo Las de las camionetas De las van Como Voyager Tom Country Caravan Este Que vienen siendo Este tipo de muelle Se caracterizan mucho Por el roleo Este roleo Es un roleo ovalado Entonces Esta muelle Viene siendo De dos y media Porque ya es una camioneta Este De peso Regular ¿No? Entonces Pues así vienen En dos y media Entonces para medir A esta muelle Sería Dos y media Que es lo Lo ancho Por cinco y dieciséis Sigue siendo una muelle delgada Y ahora necesitaríamos medirla Del centro Hacia una orilla Y del centro Hacia la otra orilla Para tener La medida exacta De esta muelle En este caso Esta muelle Del lado Donde trae el buje Que es la parte delantera Trae Treinta pulgadas Estas muelles Hay que tener mucho cuidado Porque son bien engañosas Porque Aunque Las vemos Prácticamente igual Hay un montón De medidas Que varían Por un cuartito Por media pulgada Entonces si ponemos Una muelle Que parece ser ¿No? Pues trae el mismo roleo Está igual de gruesa Y todo Pero si las medidas No son exactamente iguales La camioneta Va a quedar chueca Va a caminar chueca Y nos va a desgastar Las llantas Entonces en este caso Del lado fijo De la parte delantera Nos mide Treinta pulgadas Y del otro lado Tenemos veintinueve pulgadas Entonces esta muelle Sería una muelle De treinta Por veintinueve Recordando siempre La medimos Al centro del roleo No a la orilla Ni donde empieza Al centro del roleo Entonces en este caso Sería una muelle De dos y media Cinco y seis Veintinueve Por treinta Ahora tenemos otra muelle Que ya es una muelle De camión Ya es una muelle Más ancha Más gruesa Y esta la elegimos Porque si trae el barreno Centrado Entonces en este caso Mide Veintitrés Por veintitrés Entonces la medida De esta muelle Sería Tres Por media Veintitrés Por veintitrés Ahora existen otros casos Donde hay otro tipo De muelles Como por ejemplo Esta Que sigue siendo Una medida normal En lo ancho Una medida normal En lo grueso La única diferencia Es que ya no trae Un solo barreno Si sino que esta ya trae Doble barreno Esta lo presenta Principalmente la Ford De la 2004 En adelante Toda la Ford F-150 Y también La RAM Algunas RAM También ya modelos Más nuevos Presentan este sistema Que es doble barreno Entonces estas Para medirlas Sería del centro Del roleo Al primer barreno Que en este caso Es aproximadamente Treinta a un cuarto Entonces Se mide de aquí Al primer barreno Y de este segundo barreno Al siguiente barreno Como quien dice Lo de en medio No se toma en cuenta ¿Sale? Entonces esta muelle Sería una muelle De treinta a un cuarto Por treinta a un cuarto Tenemos otro tipo de muelle Que son los muelles De tirante Estos también son Para camión Y la diferencia Que tiene Es que El centro de la muelle Pues solamente Le queda aquí Un pedacito Entonces prácticamente Esto es Para agarrarnos A la percha Y para que esto Nos va a dar el centro Para que nuestro eje Este en su lugar ¿Sale? Entonces esta es una muelle De tirante Que igual Se mide en lo ancho Lo grueso Y para medirla Es del centro de la muelle Al centro del roleo Eso va a ser Para todos los que tengan roleo En este caso Es un tirante De 23 pulgadas Que es lo que mide De aquí Al centro del roleo No podemos dejar de lado Estas famosas Muelles de remolquito Que de hecho Son de las más pequeñas Que hay Que son para las trailas Los remolques Los remolquitos En el cual esta medida Es como la más común Es como la más estándar Que es 1 a 3 cuartos De ancho Por 5 16 de grueso Y es 13 por 13 Recordamos que siempre Es en pulgadas Aunque es la más estándar También hay algunas Que son en 14 por 14 15 por 15 Incluso hasta 16 por 16 Esta otra muelle También es muy conocida También es para los Tractocamiones Que es la famosa Muelle Z ¿Por qué Muelle Z? Pues por la forma que tiene Por lo regular Ya son muy gruesas Y aquí en esta parte Es donde va la bolsa de aire Hay algunas Que traen solamente Un tornillo Para una bolsa de aire En este caso Trae 4 tornillos Entonces también Dentro de las Muelle Z Hay diferentes tipos De Muelle Z No nada más existe una Entonces estas Por lo regular Más bien se piden Por el modelo del camión Y no tanto Por las medidas Porque en medidas Vienen siendo Casi exactamente igual Todas Cambia la barrenación Aquí Cambia la distancia De aquí a aquí Y la aplicación Puede ser para Un King O puede ser para Un Internacional Puede ser para Diferentes marcas Tenemos esta Muelle Que también es Muy poco común Se utiliza más bien En los camiones También en los Tractocamiones Como en los Kingor O en los Peterville Que es la Muelle De Arete O Muelle en tipo C Entonces A pesar de que No es muy común Pues también existe Son un poquito raras De encontrar De hecho Prácticamente Solo existen Las originales Hay pocas Fabricadoras Que hacen Esta Muelle Por lo complicado Que es hacerlas Pero No se queda fuera De nuestro catálogo De Muelles Existe otro tipo De Muelle Que viene siendo Las Muelles Parabólicas Esta tecnología De las Muelles Parabólicas Es relativamente nueva Estamos hablando Alrededor del 2000 Para acá ¿No? Que es lo que hace Diferente este tipo De Muelles Y son parecidas A las Muelles De rebote Pero ya son En las Muelles Maestras O en segundas O en terceras Ya también hay Parabólicas De esas Que vienen siendo Gruesas al centro Y delgadas A las orillas Se miden exactamente Igual De orilla a orilla De lo ancho Se miden igual Pero aquí cambia Aquí para medir Lo grueso de la Muell Lo que hay que considerar Es el grueso Que tenemos Al centro de la Muell No el grueso Que tenemos a las orillas Sino el grueso Que tenemos al centro De la Muell En este caso Es una Muelles 5 octavos Que vienen siendo Para las Ford Transit Últimamente Los camiones De carga Cada vez están optando Más por la Muelle Parabólica Por los beneficios Que tiene Al centro Aguantan mucho peso Pero a las orillas Como son delgadas El camión No se hace tan rígido Entonces tiene Cierta flexibilidad Las Muelles Por eso las armadoras Están optando mucho Por la tecnología De las Muelles Parabólicas También es importante Mencionar En esta lista De Muelles Hay un sinfín Solamente estamos Comentando Como la mayoría Pero sin embargo Nos faltan Muchísimas por comentar Tenemos esta otra Que lo chistoso Lo diferente Que tiene esta Es que no es de metal La Muelles No es de metal Si se fijan Es bastante ligera Lo que tiene Es que es de fibra De carbono Algo así Entonces Son para carros Viejos Este También Prácticamente Ya nadie las fabrica Solamente las que quedaron En el mercado Y son las que hay Y no son de metal Son de fibra Por último Es importante Mencionar Que las Muelles En los roleos Las Muelles Maestras Pueden tener Diferentes tipos De buje Bronce O goma Por ejemplo Algo muy común En las camionetas Ligeras Es que traiga goma Puede ser De poliuretano Puede ser Del astómero Puede ser De ule negro Este Pueden ser En color naranja Rojo Amarillo O negro Y la ventaja Es que son Muy flexibles Y hacen que Tenga más suavidad La camioneta Después tenemos Los bujes De ule metal Estos Traen ule al centro Traen un casquillo En la parte de adentro Y un casquillo En la parte de afuera Estos ya los traen Las camionetas De uso mediano Ya no es tan suave Pero es más resistente Son los bujes RB O bujes Ule metal Tenemos este otro tipo De bujes Que aunque parezcan De chiste Porque son de nylon Este Si le ayudan bastante Eso lo traen Las molles pequeñitas Que mostramos Las de remolquito Este Es un buje Bastante sencillo Pero bastante funcional A la hora de estar trabajando Tenemos otro tipo de buje Que son los bujes De bronce Están los bujes De bronce Y está su primo O su pariente Barato Que son los bujes Bimetálicos Que si bien Alrededor si es bronce Al centro Es de metal O incluso hay algunos Que son todavía más baratos Que son totalmente de metal Entonces También existe esta opción Esto principalmente Para los camiones Y por último Tenemos este otro buje Que son los bujes Roscados Esto principalmente Los traen los camiones Y aquí el perno Entra con rosca ¿No? Entra en la muelle Casi siempre Se recomienda Ponerle unos puntos De soldadura Para que el buje No se gire Y el perno Entra roscado Para que sea más fácil De quitar Y de poner Bien Pues prácticamente Esto es Lo que queríamos Transmitirles Cómo medir Cómo medir las muelles Qué diferencia Hay entre muelles Como vieron Hay un montón De variedad Y como les decía Ahí faltan Un montón más Pero para fines prácticos Estas son las principales Que es lo que trae a las orillas Nuevamente Si hay dudas Si hay comentarios Estamos totalmente dispuestos Y agradecidos Para que lo hagan Muchas gracias A todos los que están suscribiendo Hasta la próxima